Con Carlos del Frade, Carlos, bueno, recién nos gustó, por eso motivó la nota, hizo una especificación, porque todos han por entendido todo sobre la bandera, y a veces algo tan sagrado, no muchos lo tienen claro. ¿Se lo podría decir a nuestra audiencia? Sí, que nosotros siempre decimos que el 20 de junio, cuando se celebra el Día de la Bandera, en realidad lo que se recuerda es la muerte en medio de la pobreza de Belgrano, que inventó la bandera como un símbolo de creencia para los desesperados que lo seguían. Eso fue el 27 de febrero de 1812, ese es el verdadero Día de la Bandera. Y yo hacía una alusión a que cuando Belgrano escribe eso, que él inventa la bandera para darle un motivo de esperanza a los desesperados que lo siguen, hoy tendríamos que renovar ese concepto belgraniano, porque hoy en el departamento Rosario se producen 460 suicidios, fundamentalmente adolescentes. Es decir, hay muchos desesperados que no tienen nada en qué creer. Por eso tiene mucha vigencia el verdadero Día de la Bandera y las palabras de un tipo extraordinario como era Manuel Belgrano. ¿Y usted cree que en las escuelas se enseña todo esto o falta un poco? Yo creo que falta un poco porque eso se ve cuando nosotros vamos a las escuelas justamente para hablar de historia argentina, y cuando uno cuenta estas historias de Belgrano, de San Martín, los pibes se sorprenden y empiezan a relacionarlos directamente con el presente, porque la historia tiene sentido cuando se pone en el contexto del presente, si no es un cuento lejano que no tiene sentido. ¿Para usted qué significa Belgrano? Belgrano es uno de los grandes forjadores de ese sueño colectivo inconcluso que es la Argentina. Para mí la Argentina es el sueño colectivo inconcluso de lo que dice el himno, que vamos a ser felices el día que en el trono de la vida cotidiana esté la noble igualdad. El hombre que quería enarbolar la verdadera bandera de la igualdad era Belgrano. Por eso se murió en la pobreza, porque como estaba en contra de la concentración de tierras y de riquezas en pocas manos, lo dejaron morir en la pobreza. Hay como una igualdad, me parece, a veces cuando muchos diputados se van, cuando hay manifestaciones, como la gente que espera los feriados únicamente para festejar que no se trabaja. Sí, generalmente eso ocurre. Yo desde hace más de 7 años que estoy nunca me fui, nunca falté. Y siempre para mí hay que quedarse hasta el final, porque incluso hasta recién se dieron debates muy interesantes. ¿Qué opinas de lo que se vivió hoy? ¿Hubo 10 votos en contra del LGTB? Me parece que no se entiende, porque se cree que es una cuestión ideológica o partidaria. En realidad, para mí hay que tener mucha sensibilidad con gente que, como el colectivo trans, ha sufrido mucho, sigue sufriendo. No es cualquier cosa que el promedio de edad sea 35 años. Por eso hay que reparar, por eso es importante votar la ley. Yo creo que la sensibilidad tiene que formar parte de los insumos políticos cotidianos. Si no hay sensibilidad, la política se deshumaniza y queda cada vez más lejos de la gente. Bueno, hay muchos que piensan como que el kirchnerismo quiso sacar ventaja de todo esto. Está muy bien que lo piensen, pero igualmente después de acusar a quien sea el que lleva adelante eso, lo que queda del otro lado es la gente que ha sufrido, que sufre y que necesita una reparación. Y eso está mucho más allá del kirchnerismo, del macrismo, de lo que sea. ¿Usted piensa que finaliza con casi todo lo que se tenía predispuesto en su mandato? Yo, la verdad, que trabajo como una bestia y tengo más de 2.500 proyectos presentados y más de 300 proyectos de ley. Casi ninguno de los proyectos de ley más importantes se votaron, así que por eso quiero seguir, para que algún día se hagan esas leyes que para mí le cambian la vida cotidiana a la gente. ¿Y qué siente cada vez que recorre los barrios? Para mí, lo primero es mucha bronca, mucha impotencia, a veces mucho dolor, mucha tristeza, pero siempre la propia gente del barrio te enseña que son muy valientes porque hay gente que recibe balaceras, usurpaciones, no tienen trabajo. Y al otro día, increíblemente, esa misma gente se levanta para intentar construir una realidad diferente y eso es maravilloso. La valentía simple de la gente simple, eso es maravilloso. Sigue pensando que fue un circo, ¿no? De granata con trebuco, con los chalicos. No, eso me pareció muy desacertado de parte de la diputada. La verdad que creo que ella lo sabe, yo la respeto muchísimo, pero no estoy de acuerdo con eso, me pareció muy desubicado. ¿Y no ayudó para nada? Para mí no. Seguridad. Estamos lejos, estamos totalmente lejos de que una impostura de ese tipo puede servir para algo. Usted también como rosarino, ¿la seguridad le sigue preocupando como prioridad? Sí, yo creo que es prioridad, especialmente, insisto, por lo que pasa en los barrios. En los barrios es tremendo esto de cómo la gente sufre, tiene miedo y trata de bancárselo de la mejor manera. Hay muchas mafias, yo creo que las mafias son narcopoliciales y sobre eso hay que trabajar desde la política. A usted se lo nota como un hombre común y corriente. El otro día paló Oliver, nos decía que hasta él, porque muchos piensan que los disputados están muy arriba, dejó de comprar mollejas por el precio del asado. ¿Usted cómo vive todo esto? Sí, a nosotros nos cuesta muchísimo. Yo viajo en colectivo, por ejemplo. El otro día me tuve que quedar acá por el paro de colectivo, que como este es un país asquerosamente unitario, se anunció que se había levantado el paro, pero era solamente para Buenos Aires, con un desprecio absoluto por todo el país. Me tuve que quedar acá en el hotel y toda esta semana, la mayoría de los días no dormí en mi casa y eso tiene que ver con lo que hace un laburante que le toca de un lado a otro. Tengo un sueldo de privilegio, menos mal que lo puedo hacer. Pero igualmente eso se termina porque ayudamos a muchísima gente, a muchísima gente. Así que vamos a seguir peleando. Cuando dijo colectivo... Se trata rápido. Se trata rápido o el micro. Y le quería preguntar si en Rosario también, o aquí en Santa Fe, ¿toma colectivo urbano también? El urbano a veces, yo generalmente en eso sí puedo, si puedo andar en taxi o no en taxi, pero generalmente en Rosario ando caminando, lo cual también es muy importante porque la gente te dice cosas y eso es bueno. Le quería preguntar, porque tampoco entonces le es extraño que la gente se queja que tanto en Rosario como en Santa Fe y en otros lugares que los colectivos tardan 40 minutos en venir y todo lo demás. ¿Eso no le escapa a usted de todo eso? Para nada, porque aparte lo veo, lo sufro, lo sufren mis hijas. Está clarísimo eso. ¿Algo para decirle a la gente en medio de esta campaña, digamos? Que se vea las diferencias, no todos somos iguales y hay gente que trabaja todos los días. Cuando le decía hoy esto de que por allí algunos colegas suyos, gran mayoría se van ante las manifestaciones, ¿usted le produce repulsión? Sí, yo no me lo banco eso, pero trato de entenderlo. Igualmente me parece una falta de respeto. ¿Se ha sido medio caliente hoy o no? No, 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 lo que pasa es que estamos en medio de la cuestión electoral y hay mucha susceptibilidad. La última, justamente hablando de esto, ¿usted cree que a veces se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo, estar en campaña? Sí, hay que trabajar, no tenemos ningún derecho a no trabajar, es más, yo sesionario toda la semana si fuera por mí, y que las comisiones se deberían reunir toda la semana, estoy convencido, pero eso me pasa a mí, no me pasa a los bloques mayoritarios. ¿Encuentra muchas contras a veces cuando propone sesionar varias veces más? Siempre. Gracias, muy amable.